¿Qué es la red de las reglas de buen gobierno en la administración pública? ¿Qué es la red de las reglas de buen gobierno en la administración pública? ¿Qué es la red de las reglas de buen gobierno en la administración pública? ¿Qué es la red de las reglas de buen gobierno en la administración pública? ¿Qué es la red de las reglas de buen gobierno en la administración pública? ¿Qué es la red de las reglas de buen gobierno en la administración pública? ¿Qué es la red de las reglas de buen gobierno en la administración pública? Yo teniendo claro cuál es el valor que quiero generar y a quién se lo quiero generar, puedo definir el cómo generarlo y de esa manera yo al desarrollar la actividad que me propongo ejecutar mediante esta organización, que por ahora no le vamos a poner nombre, decidimos ejecutar una serie de procesos. Esos procesos que vamos a ejecutar para generar el valor van a ser estratégicos, van a ser sustantivos de la labor propia de lo que vamos a realizar y van a ser procesos de apoyo. Pero esos procesos no tenemos todo bajo control, algo puede salir mal. ¿Por qué? Porque en cada proceso que nosotros implementemos y desarrollemos, nos enfrentamos a riesgos. En cualquier actividad humana tenemos el riesgo de que algo nos salga mal. Todos los días nos levantamos, cruzamos la calle, tenemos el riesgo que nos atropellen. Entonces, si nos empezamos a forjar objetivos más altos, organizaciones con una estrategia y con esa finalidad de generar valor, es importante que identifiquemos qué procesos estratégicos, qué procesos sustantivos vamos a desarrollar y qué procesos de apoyo. Pero tenemos que conocer qué en esos procesos nos puede salir mal y entonces identificar cuáles son los riesgos inherentes de esos procesos que vamos a desarrollar. Y esos riesgos también pueden ser riesgos estratégicos, riesgos financieros, riesgos legales, riesgos reputacionales y así cualquier tipología de riesgo que sea atinente a los procesos que yo voy a implementar. Y entonces, ¿qué me toca desarrollar? Un proceso de entendimiento, de identificación de cuáles son esos riesgos. Esto es lo que se llama el proceso de inteligencia de gestión de los riesgos. No es malo asumir riesgo, no es malo tomar un impulso y querer emprender una actividad con una finalidad de generación de valor. Lo que tenemos que tener claro es ese conocimiento, entendimiento de esa actividad, de qué implica, a qué me puedo enfrentar, de forma tal que yo pueda evaluar el nivel de riesgo al que me estoy enfrentando, al que me voy a tratar de gestionar. Una vez que yo identifique el riesgo, tengo que medirlo, tengo que saber qué tan probable o qué impacto podría generarme en el cumplimiento de ese objetivo que me fijé. Una vez que yo lo mido, lo que trato es de minimizar, de reducir esa probabilidad o ese impacto que posiblemente pueda tener en la ejecución de mis procesos. Y entonces eso es lo que se llama tratar de mitigar o gestionar los riesgos. ¿Y qué hago? Impongo controles, impongo tolerancias de riesgo, decido cómo voy a ejecutar mi actividad, con qué tipo de rendición de cuentas, con qué tipo de asignación de responsabilidades, con qué tipo de formas de hacer las cosas vamos a trabajar. De forma tal que ese nivel de riesgo, que es natural en la actividad que voy a emprender, se mantenga dentro de ciertos límites de mi apetito a ese riesgo, asumirlo. Y tengo que vigilar entonces y controlar que ese nivel de riesgo se me mantenga ahí, dentro de esas barreras que yo fijo como las que más voy a tolerar o aceptar. Ese control implica un monitoreo continuo para saber qué me está aumentando la probabilidad o me la está manteniendo bajo control o disminuyendo. De forma tal que entonces yo pueda decidir si voy a abrir un poquito más la puerta y voy a tomar más riesgo. ¿Eso qué significa? Que entonces tengo que tener toda una rutina de auditoría, de cumplimiento, de verificación para garantizarme que ese proceso de inteligencia de riesgos va a ser efectivo. Y que entonces toda la gestión de riesgos, toda la gestión de procesos, todo el control de rendición de cuentas, asignación de responsabilidades, me va a generar ese valor agregado de saber de que mi actividad está bien desarrollada y que voy a lograr generar valor. Por favor, retomando el concepto de gobierno corporativo, gobierno corporativo son todos esos mecanismos, procesos, prácticas que me permiten dirigir y organizar mi organización. Vamos a llamarle organización por ahora porque puede ser cualquier tipo de naturaleza jurídica de empresa, institución, corporación, cooperativa, asociación, etc. Y entonces, ¿qué es lo que tratamos? Que se pueda identificar cómo se va a ejercer el poder en esa organización, cómo se van a diseñar los órganos de control y cómo se van a organizar, cómo van a interactuar esos órganos de control. Y en cada organización siempre vamos a identificar principalmente tres grandes poderes. La propiedad, la dirección y la administración. Entonces tenemos que ir pensando desde ya en los lugares donde trabajamos, ¿cómo visualizo yo? Hay un propietario, hay alguien que dirige, que nos da estrategia y hay alguien que ejecuta. ¿Cómo estamos en esa organización, en esa distribución de los diferentes poderes que se encuentran en una organización? ¿Y por qué es que estamos aquí las instituciones públicas reunidas hablando de estos temas? Porque toda institución pública, toda empresa pública en un país, lo que procura es el bienestar de la colectividad. Siempre participa el Estado porque se desea que participen, que tengan un rol decisivo en el desarrollo de todas las políticas públicas que se quieren implementar. Representan al fin y al cabo una vía, el medio por el cual se le brinda bienestar al ciudadano. Y se le procura una participación en actividades que tal vez la empresa privada no es su finalidad, no le es rentable o no entiende la razón de ser por la cual una colectividad tiene que verse beneficiada y no solo unos cuantos. ¿Qué es lo que buscan las instituciones públicas? Tratar de resolver problemas que agrupan o que afectan a colectividades más grandes, más esenciales, servicios esenciales accesibles, que todas las personas, todos los ciudadanos puedan acceder a ciertos beneficios esenciales. Por eso la luz, el agua, el petróleo, las finanzas, la infraestructura, se ve una gran participación de instituciones públicas. Porque siempre estamos procurando ese bienestar colectivo y el cerrar esas áreas no cubiertas por lo general por la empresa privada. Por eso se habla a nivel teórico que toda empresa y toda institución pública tiene un rol clave. Y a nivel de teoría, se dice que al fin y al cabo ayuda a evitar todas esas faltas en el mercado privado, a aprovechar las economías de escala que se presentan en algo tan complejo como es el Estado, el otorgar servicios de calidad, de alta calidad, servicios estandarizados, servicios uniformes para todos los potenciales clientes que tienen, servicios de bajo costo. Se parte de que se tiene una gran capacidad y por ende una mayor oportunidad de ser eficientes en la administración de los costos que tienen que asumir. Se tiene una visión de más largo plazo y los colaboradores todos trabajan para generar ese valor que estamos prometiéndole a los ciudadanos otorgables. ¿Qué pasa? Si leemos eso, empezamos a ver como que no necesariamente eso en la realidad se cumple. Y entonces a nivel mundial hay muchos estudiosos en foros, por ejemplo la OCDE que se ha vuelto tan relevante para nuestro país dado el proceso en el cual estamos involucrados. Se han tomado el tiempo para tratar de entender por qué es que ese rol clave, esas condiciones bajo las cuales se enfoca o se crea y se decide que el Estado va a participar en ciertas actividades, en la realidad no se materializa de esa forma tan eficiente, tan equitativa, tan de bajo costo o tan accesible al fin y al cabo al usuario final. Y entonces esa problemática la vemos aunada al hecho de que ahora manejar el capital público cada vez es un proceso más complejo. La administración de esos capitales públicos cada vez está más cuestionada por falta de control, por falta de resultados, por falta de medición o por falta de herramientas que nos ayuden a tratar de hacer un mejor uso de esos recursos y un mejor control para ser más transparentes, rendir cuentas y generar mayor confianza en el ciudadano. ¿Y qué es lo que pasa a veces? ¿Qué es lo que lo genera? Que a veces como no tenemos competencia, como nos sentimos solos en el espectro en el que actuamos, no sentimos necesidad de mejora de procesos o necesidad de eficientizar los procesos de trabajo que utilizamos y hacer un uso más eficiente de los recursos. Muchas veces sentimos que el Estado está atrás y si algo sale mal, como no somos, somos meros gestores de recursos públicos, si no nos está costando a nosotros, podemos presumir que el Estado después responde, es decir, no hay una asignación de responsabilidad a esos administradores ante una eventual escasez de recursos. El tema de los periodos políticos, podemos empezar con muy buenas intenciones, podemos tener objetivos, pero que se nos ven truncados, porque los periodos son relativamente cortos y en algunos casos se genera corrupción versus ineficacia en la persecución de estos ilícitos. Esto no es una realidad costarricense, es una realidad mundial. De hecho, los casos que vamos a hablar es a nivel global y por qué las prácticas y los estándares de gobierno corporativo que a nivel internacional se han desarrollado y se han estudiado, se quieren implementar en este país de forma tal que sea una oportunidad de mejora, una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de demostrar que el Estado puede ser eficiente y que puede generar muy buenos resultados. Y entonces, esas buenas prácticas de mejora corporativa, de mejora de la gobernanza corporativa, se presentan como una oportunidad de cambiar y hacer diferentes las cosas. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, las entidades públicas pueden generar valor agregado a la forma como hacen las cosas. Y de la manera en que se adopten estas buenas prácticas o estándares, pueden mejorar la transparencia, la asignación de responsabilidades, el uso de los recursos y el proceso de rendición de cuentas. Y de esa forma, abrirse hacia los ciudadanos que tienen un rol sumamente importante, como los propietarios de todo lo que es el Estado en última instancia, que son los que generan esos recursos, que se vuelven recursos públicos y son administrados en el ejercicio de nuestros quehaceres, para generarles esa promesa de valor. Pero hay que tener en cuenta qué es el buen gobierno corporativo. Gobierno corporativo todos tenemos, todos de alguna forma tomamos decisiones en nuestras instituciones, más o menos organizadas, más o menos robustos los controles, pero al fin y al cabo avanzamos y desarrollamos una actividad. ¿Qué es el buen gobierno corporativo que tenemos nosotros que implementar? El tomar esa organización, darle forma y dirigirla, pero siempre con la mentalidad y la finalidad de alcanzar la generación de valores, es decir, de lograr el objetivo estratégico que nos propusimos. O si se quiere, la finalidad legal para la que fuimos creados. El objetivo que se tiene asignándonos una serie de recursos al final y al cabo. Pero que ese compromiso se ejecuta siempre con la creencia de que la transparencia es lo correcto, que hay una rendición de cuentas que nos es natural, con una responsabilidad y profesionalismo en el ejercicio de nuestra actividad, y con equidad. ¿Por qué? Porque son principios básicos que generan el que hacemos las cosas creyendo que es la mejor forma, vamos generando cultura de rendición de cuentas, de transparencia, y no vemos el control como un requisito más, como un obstáculo, como un informe más que presentar, sino más bien como una oportunidad de mejora, ¿verdad? Para poner los retos. ¿Qué tipo de organización entonces puede adoptar esto? Cualquier organización de cualquier naturaleza. Como decíamos, pueden ser empresas privadas, pueden ser empresas públicas, instituciones públicas, empresas familiares, grandes corporaciones, empresas pequeñas. ¿Por qué? Porque todas toman decisiones y todas se crean con ese objetivo de hacer bien las cosas. En Costa Rica particularmente, ya cada vez vamos viendo más la normativa enfocada hacia la adopción de estas buenas prácticas de gobierno corporativo. Específicamente para el sector financiero, que es supervisado por el CONACIF, que es el Consejo Nacional de Supervisión Financiera, y las superintendencias, se tiene un reglamento específico de gobierno corporativo. Entre los tres pilares que ellos les están supervisando ahora, toda entidad financiera, llámese banco, operadora de pensiones complementarias, relacionada con el mercado de valores, aseguradora, intermediario, tienen que tener una estructura mínima de gobernanza. Y esa estructura se las evalúan y le asignan un nivel a esa, una calificación, a esa robustez con que se gestionan los temas en la organización. Y todo eso viene adoptando principios internacionales de organismos de supervisión, pero también de la OCDE. Y el gobierno no se ha quedado atrás. El gobierno, a través de la unidad asesora de empresas públicas, ha emitido una serie de directrices que ya le van dando pauta o guía a las instituciones para que vean cuál es ese estándar que se debe seguir y cuáles son los focos de mayor atención que interesa vigilar. Y se hace entonces, a través de esta unidad, que don Carlos nos va a contar probablemente ahora, en la siguiente ponencia, se va haciendo un vínculo más directo, porque a veces sentimos el Consejo de Gobierno muy distante, o el ministro del rector del sector en el que participamos, muy ocupado en muchas cosas como para que ponga atención a los problemas o la rendición de cuentas que yo le tengo que hacer. Ahora tenemos mayor inmediatez, mayores flujos de comunicación más abiertos, y eso se representa definitivamente una oportunidad. La Contraloría General de la República ha implementado políticas de gobierno corporativo y de hecho se ha vuelto un caso de estudio, un caso de comparación a nivel europeo incluso, donde se ve como un ente de control desea entender a sus supervisados con base en riesgos y desea que aquí se sepa cómo se hacen las cosas y a quién le corresponde hacerlo, tratando de que cada institución ojalá fuese bajo ese mismo esquema de funcionamiento. Y además, para efectos de la empresa privada, ya el Código de Comercio, en una de sus últimas reformas, establece que toda sociedad anónima tiene que tener prácticas de gobierno corporativo implementadas. Y aquellas empresas que lo quieran hacer de manera voluntaria, el Instituto de Gobierno Corporativo de Costa Rica tiene a disposición del público un código de buenas prácticas que se puede adoptar en cada una de esas organizaciones. Entonces, cada vez vamos viendo más focos de consulta para poder entender qué es esto del gobierno corporativo, qué es lo mínimo que deberíamos de pensar que debemos tener, cuál es el rol de una junta, cuál es el rol de un gerente general, cuál es el rol de comités de apoyo y cuál es el rol de las líneas básicas o los procesos sustantivos. Por supuesto que tenemos que ir aplicando un principio de proporcionalidad para ver cómo esos estándares y esos principios los adopto a la realidad de mi organización y para ver quién es el que ejerce cada uno de esos roles y asignarle tal cual la función que vamos queriendo desarrollar. En sentido estricto, el gobierno corporativo lo que trae son beneficios. Beneficios al propietario, ¿por qué? Porque sabe que los temas van a estar bajo control y se va a procurar siempre ese logro del objetivo estratégico que se han fijado. A los acreedores o a las partes relacionadas le da mucha seguridad, mucha certeza de cómo se están llevando a cabo los temas en esa organización y le da prueba de la sostenibilidad, la seguridad del respaldo, de la robustez y el conocimiento con el que se desarrolla esa actividad. Para yo controlar una actividad definitivamente tengo que entenderla, tengo que desmenuzarla y tengo que fijarme un plan de acción, un plan que me va a llevar camino a contribuir al logro de esos objetivos. Otros beneficiados, los reguladores, el público en general y los empleados. Al público le va a generar muchísimo más certeza, mucho más confianza de cómo se están administrando sus recursos y cómo le va a redituar eso positivamente. Y al empleado, ¿por qué? O al colaborador, porque se va a sentir que trabaja en una empresa o en una institución más estable, una institución que tiene un norte y que se entiende cuál es el rol que él ejerce. Y se siente parte de esa organización que se generan culturas positivas y que se sabe que se trabaja para llegar a un resultado y que su contribución es tan o igual de importante que los que la están liderando desde el punto de vista estratégico. El tema de los poderes. Decíamos que en toda organización hay tres grandes poderes. La propiedad, la dirección y la administración. Y por lo general, esa propiedad en una empresa la desarrolla la asamblea de accionistas, quienes ponen el capital, los socios de una empresa. La parte de la dirección la ejecuta una junta directiva. Alguien que el propietario pone ahí para que dé una estrategia, diga cómo se van a hacer las cosas, hacia dónde se va, para llegar a la generación de este valor, que no podemos perder el norte, es el centro de todo eso. Y la administración es el gerente general, que a través del control y la ejecución de procesos de apoyo y sustantivos, trata de contribuir a la implementación de esa estrategia y poder hacer esa rendición de cuentas. Entonces, desde la propiedad nos vienen cómo son esas políticas de la propiedad, se designa quién va a ser la junta directiva y se le da el gran norte que se quiere alcanzar. Va a ser la junta la que elija un gerente general, le va a dar un plan estratégico, le va a dar una serie de políticas, una serie de guías para que esa labor sea ejecutada tal cual. Y entonces el gerente general le va a corresponder ejecutar y rendir cuentas, de ver qué tanto se ajusta a la satisfacción de esa estrategia, el cumplimiento de esa estrategia y el objetivo, o qué tanto se desvía, o qué tanto requiere más apoyo, más recursos o alguna cuestión de mejora. Y a su vez, de la parte de la junta directiva, hay una rendición de cuentas al propietario, puesto que fue el que lo colocó ahí, a ver si se logró esa finalidad y pues vendirle informes periódicos completos. ¿Qué es el problema y qué es lo que tenemos que tener claro en el tema de gobierno corporativo? ¿Cómo se toman las decisiones y quién las toma? Y es muy necesario tener una separación entre quien toma la decisión y quien se ve afectado por esa decisión. Por eso se parte que en el gobierno corporativo la parte estratégica está por un lado y la parte operativa por otro. ¿Por qué? Porque la estrategia nos dice el norte, nos da la política, nos dice hacia dónde queremos ir. Y es la operativa la que va a tratar de llegar a esa meta. Ni se quiere gente estratégica haciendo operativa, ni se quieren operativos haciendo estrategia. Por eso la definición de roles dentro de esos tres grandes poderes es sumamente importante para el modelo de gobierno corporativo. Pero si con sólo esa exposición nos ponemos a pensar en una institución pública, identificamos claramente al propietario, o nos cuesta un poco, quién es nuestra junta directiva en el lugar donde trabajamos, quién es el gerente general, será el ministro, será el consejo de gobierno o la junta, quién es el propietario, soy yo, es el Estado, es el presidente de la República como ministro. Entonces, esa parte es sumamente importante de definirla y tenerla consciente en una institución pública, porque si no, no vamos a lograr ubicar esos tres poderes y no vamos a poder organizar la toma de decisiones bajo esa filosofía. Se entiende que el Estado está conformado por todos los ciudadanos. Los ciudadanos son los que eligen al gobierno de turno y somos entre todos quienes conformamos el Estado. Entonces, el ciudadano se entiende que es un cliente individual. Al fin y al cabo, él es un propietario individual. Pero el propietario individual no puede venir cada uno de los costarricenses donde ustedes a decirle qué quiere, cuál es la generación de valor que aspira. ¿Por qué? Porque eso va a ser imposible de manejar. Y entonces, por eso se parte de que el Estado es el propietario colectivo. El Estado como un todo es el propietario de las instituciones públicas, de la naturaleza que sea y de las empresas públicas también. Pero, ¿con quién es el Estado? ¿Con quién hablo? ¿A quién le rindo cuentas? ¿A quién le doy el informe? Por eso el gobierno, el Consejo de Gobierno, se vuelve como el agente, como la cara de ese Estado. Al Consejo de Gobierno es a quien yo le voy a rendir cuentas como institución o empresa pública. Y esa comunicación también a veces es compleja. ¿Por qué? Porque el Consejo de Gobierno reúne muchos sectores ahí. Tiene ya propias funciones que desarrollar. Y entonces a veces la comunicación puede no ser tan fluida. ¿O con quién en el Consejo de Gobierno hablamos? El Consejo de Gobierno son todos los ministros y el presidente. Y hay un secretario, pero el secretario no necesariamente le toca escuchar a todos y resolverlos. Entonces, el gobierno particularmente lo que hizo fue establecer una unidad asesora. Esta unidad asesora es la cara de la gente. Y ahora ya ustedes tienen una instancia más inmediata, más identificable y que tiene la responsabilidad de representar a ese propietario y de tratar entonces de transmitirle cuál es la expectativa que tiene el gobierno, el Estado, los ciudadanos, con respecto a la labor que ustedes desarrollan. Y entonces, con esa unidad asesora, quien se relaciona propiamente, la institución o la empresa pública. Entonces, de esa cadena nos va a venir qué es esa generación de valor que están esperando de mí. Por supuesto que estamos sujetos a principios de legalidad y tenemos una vasta regulación, cuidado y no bastante intensa, ¿verdad? Que nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Sin embargo, tenemos que tener muy clara cuál es la finalidad, cuál es el objetivo, en qué plazo lo vamos a hacer. Tener un objetivo medible para saber por qué es que yo trabajo y por qué ejecuto un proceso de trabajo de una forma y no de otra. Y entonces, esa inmediatez de decirle, yo ocupo estos recursos, los estoy organizando de esta manera, estoy obteniendo estos resultados, ya tenemos un canal de comunicación un poco más claro, un poco más definido. Y entonces, eso es toda una oportunidad para poder tratar de implementar estas buenas prácticas de gobernadas. Por supuesto, que eso de la noche a la mañana no se logra. Eso representa retos y justamente por eso es que los queremos comentar hoy. Porque no todos somos iguales ni estamos en el mismo nivel de entendimiento de estas materias. Esto es algo muy novedoso y es poco a poco que lo queremos ir implementando. El proceso de capacitación es importante, el proceso de revisión de nuestros procesos internos, de entender, estaremos cumpliendo la finalidad realmente para la que me crearon. Es más, a veces nos podemos preguntar, ¿De verdad sé para qué es que yo estoy trabajando en tal ministerio o en tal institución? ¿Cuál es la finalidad? Porque si yo estoy en un proceso denominado X, ¿Cuál es mi contribución a esa generación de valor? ¿Qué es lo que yo hago que suma? ¿Qué es lo que yo hago que genera ese valor agregado? Y entonces vamos a pasar a describir un poco qué retos nos encontramos. El primer reto es el propietario lejano. El propietario no lo tenemos tan cerca. Ya vimos la cadena, ¿verdad? Para poder llegarle al propietario en última instancia. ¿Qué sería lo ideal? Que el dueño a mí me diga qué objetivo quiere cumplir. Que el dueño me diga estos son los recursos, con esto me va a trabajar y me va a lograr ese objetivo. Que con el dueño yo pueda estar conversando. Que el dueño me pueda controlar de una forma transparente, que pueda tener acceso a toda la información que yo genero. Y entonces está enterado de mi desempeño. Y entonces, como ve un buen desempeño, me asigne mejor los recursos. ¿Cuál es la realidad que se da? No aquí, sino en todo lado, con el tema de las instituciones públicas. Ese propietario tiene múltiples roles. Es difícil identificarlo tan claramente. ¿Por qué? Porque un ciudadano tiene, a su vez, distintos papeles. Entonces, ¿en qué papel lo veo como mi propietario? ¿Como un ciudadano? ¿Como un votante? El ministro es un ciudadano. Es usuario. Es cliente. Entonces, los diferentes roles que tiene ese propietario me pueden confundir. Yo no sé entonces qué será lo que quiere ese propietario. ¿Cómo tengo claro cuál es la generación de valor que está esperando? Y entonces, ¿qué sucede a veces? Que tengo entonces injerencia política, o que tengo injerencia de ciertos sectores, más o menos bulliciosos, que entonces procuran hacerse o tomar el rol de dueño y decirle a la institución qué es lo que quieren hacer. ¿Y qué hace la administración? Tratar de hacer todo lo que le dicen, hacer lo que cree que debería de hacer, hacerlo más sensible, o decidir ella a qué le pone atención y a qué no, qué es lo que prioriza. ¿Por qué? Porque no hay una priorización del dueño, no hay una conciencia o un conocimiento de quién es ese dueño. Entonces, ya eso nos representa un reto. Entender qué es lo que se quiere, cuál es esa finalidad, cuál es esa generación de valor. Metas y objetivos claros. Lo ideal es tener una meta y un objetivo que sea medible, que sea conocido, que sea realista, que todos trabajemos por ese mismo objetivo. Puedo tener un objetivo general y puedo tener objetivos específicos, pero lo importante es que se conozcan y que sepamos que todos los procesos estratégicos, sustantivos de apoyo, van enfocados a ese logro. Pero, ¿qué pasa en la realidad? Los objetivos a veces no están definidos, a veces vamos como en piloto automático y a veces los objetivos hasta son excluyentes entre ellos. Un departamento hace una cosa y otra hace otra que no se comunica. A veces estamos como islas, entonces no nos vemos como parte del todo. Y entonces tenemos múltiples objetivos como institución pública. Y entonces, ¿qué hacemos? Tenemos una gran mezcla de objetivos que lo que nos genera entonces es hacer un uso no tan eficiente de los recursos. ¿Por qué? Porque todos hacemos y hacemos y hacemos y decimos, estamos cargadísimos de trabajo, pero a veces no sabemos ni hasta para qué lo estamos haciendo, qué es lo que vamos a lograr o en cuánto tiempo se suponía que yo tenía que lograrlo. Y estoy haciendo un buen uso de mi recurso humano, lo estoy capacitando, lo estoy enfocando a las áreas que más atención me ameritan porque son las que más riesgo me representan. ¿Y cómo estoy haciendo uso de los recursos públicos que son tan escasos? Yo tengo que enfocarlos en lo vital, en lo más importante para generar resultados rápidos y visibles al ciudadano. Entonces, definitivamente, la revisión de nuestros planes estratégicos, empezando por ver si tenemos plan estratégico, es una de las primeras tareas que tenemos que ir haciendo, de forma tal que todos nos veamos reflejados en ese plan estratégico y sepamos a qué objetivo contribuimos con nuestra tarea. Protección contra la promoción de la competencia. No siempre se promueve la competencia y nosotros a veces habrá instituciones que sí están en sectores competitivos, pero cuando no nos sentimos con competencia, sentimos que podemos hacer las cosas como las veníamos haciendo y no sentimos esa necesidad de mejora. Entonces, es importante, ¿verdad?, vigilar cuáles son las condiciones en las cuales estamos ejecutando nuestro rol. La junta directiva y la administración. A veces vienen impuestas, a veces vienen nombrados por sectores. Entonces, los perfiles, el conocimiento de la actividad, el conocimiento de cómo se maneja el Estado, perfiles de idoneidad y experiencia no necesariamente son los óptimos. Entonces, tenemos que ir viendo cómo profesionalizamos la función pública de forma tal que quien llegue ahí a dar estrategia tenga la mejor preparación. Y el tema de transparencia. La transparencia nos tiene que ser muy natural. Tenemos que acostumbrarnos a rendir cuentas. Que no nos sea como que nos van a acusar, que no nos sea como que escondemos mejor lo que se ve feo, sino que más bien lo veamos como oportunidad de mejora. Y voy poniéndole velocidad porque ya me sacaron las dos minutos. Esta implementación no es fácil, esta implementación no es cosmética, esto es algo profundo. Es revisar el quehacer de la organización y tratar de, entonces, estructurar el funcionamiento y los procesos de toma de decisión de una forma tal que pueda lograr generar ese cambio en procura de contar con una mayor cultura de gestión de los riesgos que tengo en mi empresa, de generar ese compromiso de querer hacer mejor las cosas. Y que, entonces, desde una perspectiva de principio de proporcionalidad, según mi naturaleza jurídica, según la finalidad, el volumen de negocio que yo manejo, la cantidad de personal que tengo, pueda, entonces, hacer una mejor estructuración de las funciones, de los procedimientos, de la continuidad de mi actividad, de los sistemas de información que voy a utilizar para generar el control, de qué información genero para revelar esa bendición de cuentas y transparencia a las partes interesadas y cómo se va a ejercer el control. ¿En qué trabajar? Definitivamente en el liderazgo. Esto, desde las más altas esferas de nuestras instituciones, tiene que venir la intención de querer revisar los objetivos y querer definirlos y establecer un esquema de responsabilidades, una estructura donde se conozca quién tiene esa responsabilidad, cómo se asigna y qué tipo de rendición de cuentas se da. Otro aspecto que trabajar, la comunicación. Los procesos de comunicación son vitales para yo entender qué es lo que se espera de mí y para yo rendir cuentas y retroalimentar de por dónde vemos una oportunidad de mejora. Y por eso es importante, entonces, establecer canales formales de comunicación, métodos para la toma de decisiones y, por supuesto, una guía para todos los que ocupan un rol diferente en la organización y que sepan mejorar el proceso de toma de decisiones. La rendición de cuentas es vital definir quién es responsable, por qué es responsable, cuándo es responsable, ante quién se es responsable y entonces que esa rendición de cuentas la tengamos intrínseca, muy natural a nuestras funciones y sepamos que la rendición de cuentas es parte de la responsabilidad de ser funcionario público y entender que la falta de transparencia lo que nos va a generar es solo perjuicio. ¿Por qué? Porque va a debilitar esa confianza de mi propietario, del ciudadano que aspira a que me generen un valor, el logro de un objetivo que me va a facilitar mi bienestar y que entonces se muestre cómo se obtienen los recursos, cómo se gestionan y qué resultados o qué logros estamos obteniendo. Definitivamente, como dice Peter Drucker, la mejor forma de predecir el futuro es construyéndolo y entonces creándolo, forjándolo entre todos nosotros. Estamos nosotros entonces ante una oportunidad de cambio, ante una oportunidad para hacer un alto en el camino, revisar nuestra actividad, revisar nuestra institución y tratar de vencer esos retos y poder identificar, aunque sea pasito a paso, fijándonos tal vez objetivos más pequeñitos, empezar a dar resultados y aplicar estas buenas prácticas de gobernanza que espero que tengan en algún momento oportunidad de detallar un poquito más de qué se trata y pues adoptarlas como propias. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, muy buenas tardes. Como jefe de la unidad asesora para la dirección y coordinación de las empresas propiedad del Estado y gestión de las instituciones autónomas, es un gusto estar el día de hoy acá con ustedes. En realidad, presentar lo que se ha trabajado desde Casa Presidencial en este tema tan importante sobre gobierno corporativo realmente es muy valioso. Por tal razón, es un verdadero gusto poder presentarles con el fin de mostrar lo que estamos haciendo, pero no solo eso, sino que a modo de comparación se puede ver que otras instituciones, otras empresas y otras entidades públicas pueden realizar cosas parecidas, semejantes, que vayan en busca de aplicar un buen gobierno corporativo. En realidad, la presentación que les vengo a traer el día de hoy es un caso en específico de las empresas públicas del Estado relacionado con este buen gobierno corporativo. Tuve la desdicha de ser expositor después de doña Silvia, quien es muy buena expositora, entonces espero llegarle al menos un poco a su presentación. Perdón, si me colaboren. Muy bien, ya doña Silvia fue bastante extensa en cuanto que podemos entender por un gobierno corporativo, un buen gobierno corporativo, yo simplemente voy a traer a aportar unos conceptos básicos para entrar particularmente en lo que la unidad está realizando en estos momentos. Bueno, entendemos el gobierno corporativo como esos mecanismos, esos procesos y esas prácticas que tienen las entidades para dirigir y controlar una organización y que dirigen las decisiones claves hacia los objetivos de la organización y de sus propietarios. Este concepto trae unos elementos básicos en donde vamos a encontrar la transparencia que ya doña Silvia les comentó, una rendición de cuentas también indicado por ella, responsabilidad y profesionalismo tanto de los funcionarios como de la administración, la alta gerencia, búsqueda de la equidad y por último y muy importante la eficiencia. Esto se traduce en cosas ya concretas como que, bueno, una profesionalización de los órganos de dirección, una correcta asignación y división de funciones, una independencia de los miembros del órgano de dirección, un adecuado manejo de conflicto de interés, control y calidad de información financiera, transparencia ante accionistas asociados o dueños y tener, contar con una auditoría externa e interna independientes. Bueno, ¿y esto qué nos, cuál es el propósito que tiene esto? Bueno, básicamente es coayuvar a optimizar controles, fortalecer capacidades, promover la transparencia y procurar una gestión con altos estándares éticos, ambientales y sociales y en caso nuestro de las empresas propiedad del Estado. Un punto importante, que el Estado sea un dueño activo e informado de su propiedad accionaria y propiciar la generación de valor público. Me voy a detener en esto último. El Estado dueño activo e informado. El Consejo de Gobierno por ficción tiene la figura de ser el accionista de las empresas públicas del Estado. Ya doña Silvia comentó que bueno, el término general es todos los ciudadanos son dueños, pero bueno, eso se tiene que materializar, tiene que haber una cara respecto a eso que en primer lugar está el Consejo de Gobierno. El Consejo de Gobierno como propietario de estas empresas públicas del Estado por ley sólo recibe un informe de cómo va una empresa pública del Estado, que es el Instituto Costarricense de Electricidad. Los demás informes que puedan recibir el Consejo de Gobierno se hace por voluntad de las empresas públicas, pero nada los obliga a enviar un informe como al ICE si se le solicita. Bueno, eso más bien se quiere cambiar, más bien el Consejo de Gobierno quiere estar enterado de cómo van las empresas públicas del Estado. Eso se llama tener una propiedad activa, ser un dueño activo e informado. Ese segundo elemento informado implica que el Consejo de Gobierno sepa, pero adicionalmente no sólo reciba la información y la engavete, más bien tiene que interpretarla y con base en esa interpretación tomar acciones. ¿Qué nos lleva al segundo elemento que rescato de este último párrafo? Generación de valor público. Las empresas públicas del Estado es importante que cumplan una situación financiera saludable, que no estén en números rojos, pero adicionalmente también se busca que las empresas públicas del Estado provean ese valor público. Son empresas públicas que por decisión del constituyente o posteriormente del legislador establecieron como empresas públicas porque tienen un fin público muy importante para el país. Entonces, para nadie duda de que la empresa que llamamos a productos alcantarillados da un valor público que es el agua, que es un derecho humano. también sabemos del Instituto Costarricense de Electricidad que da un valor público que es la electricidad y así podemos considerar otras empresas públicas del Estado que buscan ese valor público. Entonces, su situación financiera es muy importante, pero también es muy importante ese valor público que están proveyendo. a la hora de que se estableciera esta unidad asesora, lo primero que se tuvo que hacer es delimitar cuáles son las empresas públicas a las cuales va a estar dirigida. Para eso se tomó en cuenta tres criterios que establece la OCDE para clasificar a las empresas como empresas públicas del Estado. Entonces, de estos tres criterios lo importante es que siempre reúnan el primer criterio y pueden reunir adicionalmente el segundo o el tercero. Entonces, siempre tiene que haber dos criterios, ya sea el primero y el segundo o el primero y el tercero. El primer criterio establece que la empresa o la entidad tiene que tener una función comercial de manufactura o participación económica para un mercado habitual o continua, ya sea en forma exclusiva o en competencia. Ese siempre se tiene que reunir este criterio. Un segundo criterio establece que tiene que haber un control del Estado ya sea como accionista mayoritario o mediante un nivel equivalente de control por otro medio. Ejemplo, mayoría en alguna junta directiva. Y un tercer criterio que es que recibe subsidios o es financiada mayoritaria o totalmente por el gobierno en forma directa por lo que deriva una responsabilidad frente a este sobre su gestión. Entonces, basados en esta concepción es que la unidad asesora trabaja con 13 empresas públicas del Estado en donde también están las subsidiarias que estas tienen. ¿Como cuáles? Los bancos comerciales, Banco de Costa Rica, Banco Nacional cuentan con subsidiarias, el Instituto Nacional de Seguros cuenta con subsidiarias y el Instituto Costarricense de Electricidad. El gobierno ideó un plan para mejorar el gobierno corporativo entonces en estas empresas públicas del Estado. Este plan tiene como pilar fundamental la creación de esta unidad. Como les comenté anteriormente, parte de la ficción del que el Consejo de Gobierno es el accionista, por lo cual la unidad está adscrita a la Secretaría del Consejo de Gobierno para que tenga una relación directa con el Consejo de Gobierno. Esta creación de la unidad se dio en la administración pasada, a finales de la administración pasada, pero es hasta esta administración que se dota de personal, que ya se dota de espacio físico y demás atribuciones para comenzar sus funciones. Como primera función está establecer el desarrollo de una política de propiedad. ¿Qué es una política de propiedad? Bueno, establecer un marco regulatorio general sobre qué podemos esperar de las empresas públicas del Estado. Como les dije, el valor público es importante, eso tiene que estar contenido en esta política de propiedad. La política de propiedad va a establecer qué quiere el propietario y qué espera de sus empresas públicas. Esto es para que todos tengan las reglas claras de qué esperar de las empresas públicas del Estado a qué tenerse. Lamentablemente en estos momentos eso no está claramente definido, lo cual es algo a considerar por cuanto las empresas públicas del Estado tienen una naturaleza muy variada. Vamos a encontrar instituciones autónomas, vamos a encontrar sociedades anónimas como Recope, como el SINAR, entonces el poder establecer un marco para todas ellas resulta de vital importancia. Un segundo, en un segundo momento, también se contempla dentro de este plan de acción transparencia y rendición de cuentas. ¿Cómo lograr esto? Bueno, mediante reglas claras sobre confidencialidad de la información, sobre todo dirigido en particular a dos empresas públicas que están en competencia, como es el Instituto Nacional de Seguros y el Instituto Costarricense de Electricidad, cuyas leyes constitutivas establecen confidencialidad a sus datos. Entonces, es establecer claridad en cuanto a esta confidencialidad, así como a las otras empresas públicas en donde no contemplan estos temas de confidencialidad. ¿Qué es lo que se busca? Que se defina claramente esto para que en un momento de que se solicite información, no salgan con que eso es confidencial, sino que tener las reglas claras primero en cuanto a confidencialidad. Otro punto es la adopción de normas internacionales de información financiera, las famosas NIRS. Respecto a eso, la contabilidad nacional ha estado trabajando para su aplicación y hay un plazo establecido para que todas las empresas públicas tengan que tener en aplicación estas NIRS. la unidad asesora precisamente ha sido un enlace con todas las empresas públicas precisamente para que estas brechas que se dieron en la aplicación lleguen a buen puerto. Y por último, reportes anuales sobre el sector en las empresas públicas. Como les dije anteriormente nada más contamos con ese informe establecido por ley del ICE. Ahora buscamos tener todos los años informes detallados de todas las empresas públicas y no sólo recibirlos como les dije sino analizarlos y adicionalmente hacerlos públicos porque eso es algo importante en cuanto a la rendición de cuenta y transparencia. Es decir que los ciudadanos encuentren esta información en un lugar en un sitio web que lo encuentren en términos no técnicos sino que lo encuentren lo más manejable posible para la ciudadanía para que la ciudadanía esté informada. Y como último pilar de este plan de acción de mejora del gobierno corporativo en las empresas públicas del estado tenemos un proceso de profesionalización de los órganos colegiados de sus juntas directivas que como vimos en la exposición pasada son la cabeza de las empresas y necesitamos que las mejores personas o las personas más idóneas estén ahí. Entonces en un primer momento se trabajó y se está trabajando en un proceso abierto y formal para seleccionar a los directivos es un proceso abierto es decir la idea es que las personas postulen porque quieren no sea cerrado no sea que las personas en algún momento dicen mira cómo uno puede estar en una junta directiva pues ahora está la información accesible y adicionalmente no sólo es que envíen las postulaciones sino que eso obliga a que la selección obedezca a un proceso objetivo de cómo llegar a de cómo se llegó ahí a esa selección eso es un cambio de paradigma el hecho de que los miembros de juntas directivas sean personas que están en una base de datos y que por su idoneidad lleguen a los puestos en realidad es un cambio que se está generando que se está generando en búsqueda de que en las juntas directivas están las personas más idóneas y tengan capacidades suficientes para estar ahí ¿por qué? porque es una gran responsabilidad otro segundo elemento en cuanto a esta profesionalización de juntas directivas fortalecimiento de funciones estratégicas y relación con la gerencia esto es muy importante vamos a ver los miembros de juntas directivas nos encontramos que realizan muchas labores que no 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 abarcan las estratégicas como miembros de juntas directivas entran a tocar temas que son administrativos entran a a tocar temas a coadministrar en la empresa pública ejemplos claros que inclusive es un ejemplo que la señora contralora siempre siempre comenta que una junta directiva discuta durante media hora sobre una donación de un televisor eso no puede estar viéndose en una junta directiva estamos perdiendo el recurso humano el tiempo de ese recurso humano en una decisión que no es estratégica y que no debería subir o escalar hasta una junta directiva entonces que se busca que las juntas directivas establezcan prioridades en cuanto cuáles son sus funciones lamentablemente algunas funciones administrativas están establecidas por ley ahí entra a jugar esta unidad asesora que va a atender la observación que haga la junta directiva con el fin de modificar la ley con el fin de eliminar esa disposición administrativa dentro de sus funciones otro elemento importante las capacitaciones eso es un elemento importante no solo para juntas directivas sino para alta gerencia y en realidad para todos los funcionarios capacitaciones en buen gobierno corporativo eso es primordial sobre todo porque es un tema no solo que está en boga sino que es un tema muy importante que va a dar va a dar réditos va a dar frutos en un futuro si es tomado en serio y se aplica adecuadamente en la unidad asesora ha iniciado un proceso de capacitación para todos los miembros de juntas directivas precisamente en este buen manejo de gobierno corporativo en estas capacitaciones va dirigido a juntas directivas pero como les dije no solo a los directores sino también a alta gerencia o cualquier otro funcionario que considere la institución que se vería beneficiado por este por esta por esta inducción en gobierno corporativo adicionalmente hay muchas muchas personas que cuando llegan a juntas directivas no saben en lo que se metieron y lo digo con experiencia no saben el manejo la responsabilidad la responsabilidad administrativa la responsabilidad civil y penal que tienen y eso es importante inclusive en estos cursos en donde se les establece bueno ustedes aceptaron es una gran responsabilidad y esto es lo que conlleva adicionalmente en cuanto a esa responsabilidad es bueno también dentro de esa capacitación hablarles de los conflictos de interés porque muchas veces nos hemos dado cuenta que personas incurren en posibles conflictos de interés por desconocimiento entonces también es bueno refrescar estos conceptos a los directores así como refrescárselos también a los funcionarios que llegan y por último evaluación de desempeño actualmente son pocas las empresas públicas que realizan evaluación de desempeño en estos en esta alta gerencia o en menos en los órganos colegiados de sus juntas directivas entonces eso también es algo en lo que esta unidad se ha enfocado como pilar en este plan de acción de mejora para el gobierno corporativo bueno entonces hacemos hacemos un poco de recuento esta unidad asesora entonces lo que busca es mejorar con la mejora continuo en las relaciones de comunicación con el gobierno asignación de autoridad y toma de decisiones corporativas en las empresas del estado entonces un primer momento es un enlace es un enlace que facilita la comunicación del accionista que es el consejo de gobierno con las empresas públicas busca el fortalecimiento de la dirección y coordinación del estado como dijimos busca que el estado y que en particular el consejo de gobierno tenga una propiedad activa en cuanto a su patrimonio potenciar el valor público pues esto es claro es evidente en cuanto más dentro del buen manejo que se haga la empresa se va a esperar mejores rendimientos mejores resultados mayor eficiencia en su gestión así mismo cumplir con estándares OCDE muy importantes en este momento en donde estamos aplicando para el ingreso así como del G20 nada más para el término de organigrama esta unidad está ubicada en la Secretaría del Consejo de Gobierno y responde directamente al presidente de la república ahí está el dato del decreto ejecutivo que la creó bueno entonces recapitulando también en cuanto a esta política de propiedad del Estado dijimos que es una política gubernamental que define el alcance y los objetivos de la propiedad del Estado es un marco regulatorio que tiene expectativas generales sobre el desempeño de sus empresas y aspectos sobre su dirección y coordinación como les dije queremos tener en papel escrito qué es lo que buscamos de nuestras empresas públicas y aquí atenernos tener un marco claro sobre la propiedad y funcionamiento de las empresas del Estado en estos momentos esta esta política de propiedad del Estado ya está en una etapa bastante avanzada ya ha sido socializada con los con Mideplan ya ha sido socializada con los ministerios estamos en una última etapa de socialización con las empresas públicas del Estado para fruto de las observaciones que se reciban tener ya el documento listo para su publicación el tema de la profesionalización de las juntas directivas como les comenté ya la la unidad ha trabajado en una página web que si gustan pueden accesarla es juntas directivas punto o r punto g o punto cr en donde cualquier persona en cualquier parte del país o inclusive fuera del país puede aplicar para ser miembro o ser considerado como miembro de una junta directiva vean que no solo es enviar el currículo sino que ahora se brinda la posibilidad de que de forma transparente y abierta las personas postulen para para estar en juntas directivas esto adicionalmente a que va con un principio de transparencia como les dije anteriormente lo que se busca es la idoneidad de los de las personas entonces busca teniendo en teoría las mejores personas en las cabezas en la cabeza de la junta directiva podemos este asegurarnos de que la función de que sus funciones sean lo más acorde a la eficiencia como les dije esa es la página es una vista rápida de la página cuando tengan tiempo los invito a accesarla en esta página en un primer momento es para recibir postulaciones en un segundo momento va a dar información de las empresas públicas del estado de sus estados financieros un informe consolidado de cada una de ellas adicionalmente a que van a estar en un solo lugar con el tema de la capacitación de juntas directivas como les dije ya se ha desarrollado bastantes módulos de capacitación en realidad se ha abarcado bastantes empresas tenemos RECOP el INSS Banco Nacional INCOFER Correos Banco de Costa Rica Junta de Protección Social INCOF RACSA Compañía Nacional de Fuerza y Luz en realidad ha sido una 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 tarea importante y ha tenido muy buenas muy buenas críticas obviamente que siempre estamos mejorando pero el punto es que ya el hecho de inculcarles a las personas principios y prácticas de buen gobierno corporativo es un gran avance como les dije va aliado a este cambio de paradigma que estamos buscando en las empresas públicas del estado en cuanto a los mecanismos de evaluación cada junta directiva tiene que establecer los estándares para la autovaluación periódica del desempeño de los directivos y de los órganos de dirección de la empresa propiedad del estado esta autovaluación es a título personal pero también para el órgano colegial esto ayuda a que la autovaluación lo que busca precisamente es la mejora continua y que los directores no se duerman en los laureles sino que estén buscando siempre esa mejora esta información de autovaluación sirve para seguimiento el cumplimiento de las responsabilidades de los directores promover planes de mejora enriquecer los procesos de selección que en un futuro se hagan y fomentar la toma de decisiones informada y oportuna esta evaluación será hemos estado trabajando en su aplicación esperamos tener los primeros resultados de esta evaluación para finales de año para que el consejo de gobierno lo conozca en los primeros en las primeras sesiones del próximo año y tome las decisiones correspondientes como les dije separación de las el tema de las funciones estratégicas y administrativas esto obedece una directriz la 09-MP en donde básicamente establece esas etapas un primer paso de autovaluación de cuáles son las funciones un segundo un segundo paso reportar funciones que pueden ser delegadas un tercer paso que es enviar una propuesta de delegación para revisión legal nosotros coordinamos esa revisión legal para poder hacer la efectiva delegación como les dije sobre todo en los casos en donde hay que hacer modificaciones a la ley nosotros estar realizando las mismas bueno temas importantes en cuanto a este al tema de esta actividad en cuanto a la innovación en los retos que tenemos bueno ya les comenté esto es un cambio de paradigma esto no se estaba haciendo y nosotros lo estamos aplicando para la mejora en la gestión pública de las empresas públicas del estado entonces en un primer momento tenemos el reto de la coordinación interinstitucional eso es una de las tareas que más nos lleva porque las empresas públicas nos ven como esa figura a la cual pueden acudir para resolver temas que anteriormente no se les resolvía porque tenía que ser el consejo de gobierno y la agenda del consejo de gobierno es complicada entonces ese es un un reto importante que estamos realizando y coordenando como les dije la profesionalización de los miembros de juntas directivas sobre todo tomando en cuenta la independencia que tienen que tener y como atraer a las personas más capaces con mayor idoneidad con mayor conocimiento hemos estado trabajando en eso tenemos ya tenemos instrumentos pero necesitamos asegurarnos de que todas las personas accedan a estas herramientas otro punto importante es un nivel adecuado de intervención del propietario esto también nos estamos enfocando hasta qué punto el propietario en este caso el consejo de gobierno tiene que tiene que intervenir otro elemento otro reto es esta dispersión de funciones en la propiedad en diversos entes gubernamentales como les comenté nos hemos encontrado de toda la naturaleza en nuestras empresas públicas muy diferente y eso acarrea que todas sean un universo propio entonces es un tema muy importante que un reto importante al que nos hemos encontrado y por último el tema de la transparencia primero tener claridad en las expectativas de revelación y también el manejo de esa información que nos sea revelada como canalizar como les dije tenemos planes de este informe consolidado ustedes se van a dar cuenta que a nivel a nivel internacional estas prácticas se están también generando en otros países pero nosotros nos estamos poniendo al día ya hay muchos países que tienen este informe consolidado en un solo lugar nosotros hacia eso nos dirigimos igual es una es una es una es un reto por el cual tenemos que seguir trabajando y lo importante aquí es dejarles el sentimiento de las buenas prácticas del gobierno corporativo son muy importantes en nuestro caso lo estamos aplicando a las empresas públicas del estado pero básicamente aplican para todas las todas las instituciones públicas entonces los invito a investigar el tema interiorizarlo analizarlo y ver inclusive cómo se pueden aplicar concretamente a los lugares donde ustedes trabajan muchas gracias